Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uth un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, Como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zofar, Nahamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, Varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría. Dormiría, y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan, viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Job capítulo 4 Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y, en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que haran iniquidad y siembran injuria, la siegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me vino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parose delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job capítulo 5 Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa. El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos. Que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, y conócelo tú para tu provecho. Job, capítulo 6 Respondió entonces Job, y dijo, Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada, y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechas, y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Os he dicho yo, traedme, y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos? Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¡Cuán eficaces son las palabras rectas! Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano, y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. ¡Volved ahora, y no haya iniquidad! ¡Volved aún a considerar mi justicia en esto! ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job, capítulo 7 ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Job capítulo 8 Respondió Bildad su hita y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿No? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, Nunca te vi. Ciertamente, éste será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Job capítulo 9 Respondió Job y dijo, Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia por cierto es fuerte. Si de juicio ¿quién me emplazará? Si yo me justificare me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto esto me haría inicuo. Si fuese íntegro no haría caso de mí mismo despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en mano de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere olvidaré mi queja dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Job capítulo 10 Está mi alma hasteada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como abarro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, hay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas.